La Biblia no cayó del cielo. Entonces, ¿de dónde proviene? Pues bien, Jesús vivió y predicó dos mil años atrás. Su vida pública fue de tres años. Las parábolas que Él enseñó en sus predicaciones y las maravillosas obras que realizó entre la gente fueron transmitidas por sus discípulos. Después de su muerte y resurrección, los apóstoles fueron a todas las esquinas de la tierra para proclamar el mensaje de Cristo y la redención conseguida en la cruz. Los evangelios fueron escritos con el propósito de describir la vida y muerte de Jesús, así como las cartas y otros textos. Todos estos escritos fueron conservados en las comunidades cristianas, copiados y transmitidos. Es así como tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos bien. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? El autor de la Sagrada Escritura es el mismo Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos. Actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica, Catecismo de la Iglesia Católica, número 136. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Quiénes eran los ajiógrafos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los ajiógrafos? Se llaman así todos los autores y escritores de los libros de la Biblia. Va que las obras que escribieron son el fruto de la colaboración con Dios, autor principal, así pues, están elaboradas por ellos bajo la inspiración de Dios. Constituyen el canon. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Catecismo de la Iglesia Católica, Númeral 106. Todos nos preguntamos constantemente si la Biblia cuenta siempre toda la verdad. Esto no es fácil, porque por un lado decimos, pues si la Biblia fue escrita por Dios y Dios no tiene error, no puede tener error la Biblia. Pero luego nos encontramos ciertas cosas que no nos checan. Edades súper antiguas de ciertos personajes o ciertos errores, incluso desde el punto de vista histórico o científico. Entonces, ¿qué debemos de pensar? ¿Tiene error o no tiene error la Biblia? A mí me gusta dar esta respuesta con una historia. Imagínate un papá con cinco hijos desde la edad de 16 años hasta uno de cuatro años. Y tienen un libro de la familia. Y cada uno de los hijos, desde el de 16 años hasta el chiquito de cuatro, escribe una página de su vida. Pues cada uno va a dibujar de manera distinta. Y el niño chiquito, el de cuatro años a lo mejor, pues él va a dibujar a su papi, a su mami, sus hermanitos, y va a poner el sol y va a poner la luna. Si yo después agarro ese libro de la familia, se lo llevo al vecino de enfrente, le digo, mira, este es el libro de la familia. Cuando él llega a la página del hermano chiquito, él no se le ocurre decir, hay error en esa página, porque tiene un sol y la luna, y el sol y la luna nunca están juntos. Hombre, lo que hay que entender es que cada uno escribe desde su entendimiento, desde la edad que tiene. Pues de manera similar, en la Biblia hay libros antiquísimos y cada autor tiene una intención de escribir según lo que alcanza a entender. Vamos concluyendo. Si yo no entiendo algo o me parece que hay un error en la Biblia, sucede una de dos cosas. O yo no lo entiendo porque me falta estudio, o no lo entiendo porque el autor no tiene ninguna intención de estar escribiendo desde el punto de vista ni científico ni histórico. está contando algún otro hecho. Por tanto, la Biblia no comete error absoluto en todo lo que me dice en aquello que me sirve para mi vida eterna, para mi salvación. En eso no se equivoca, pero no debo leer la Biblia como si fuera un libro científico porque no pretende serlo. Si te gusta este video, ponle like, suscríbete, comenta. Desde The Bible Corner, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!